Los rayados se entrenaron este miércoles en el barrial, lo que marcó su regreso al trabajo luego de las vacaciones que tomaron en diciembre. Bajo las órdenes de su técnico Víctor Manuel Bucetich y ya con la participación de sus refuerzos Leobardo López y Omar Arellano, los albiazules practicaron el aspecto futbolístico. Por otra parte, el delantero Humberto Suazo, quien se recupera de un desgarro en el muslo derecho, trabajó por separado en el gimnasio al igual que Jesús Corona. El que se encuentra listo para reaparecer es Jesús Zavala, quien dijo que buscará estar ante América en la primera jornada del clausura 2013, aunque reconoció que aún le falta ritmo de juego. La verdad es que todavía me falta un poco, la verdad es que voy a ir de menos a más, es como me dijeron los doctores que iba a ir trabajando, pero ahora fue cuando hice un poco de trabajo y empecé a trabajar ya el trabajo reducido, más tiempo, ya con más contacto de balón y todo ese tipo de cosas. Te digo, contento, contento de estar ya otra vez al parejo del equipo, y en lo personal quiero recuperarme bien, agarrar el ritmo lo más rápido posible para empezar bien en el torneo. Para el argentino José María Basanta, el tercer lugar obtenido en el Mundial de Clubes debe servir como motivación para que la escuadra regia vuelva a tomar un papel protagónico en el torneo que está por comenzar. El argentino también aprovechó para sugerir al juvenil Jesús Corona que se queda a pesar de las supuestas ofertas de clubes europeos, pues considera que aún le falta madurar. No, tiene que ser motivación para nosotros, y lo que viene sabemos que cada vez va a ser más difícil, los equipos se van reforzando cada vez más, cada vez hay más competencia, eso es muy importante para la Liga Mexicana y nosotros debemos estar dentro de los primeros lugares. Nos obliga a ser lo mejor posible y tratar de cumplir los objetivos, sabiendo que tenemos que ser a lo largo del torneo regular lo más regular posible, estar entre los primeros puestos y después pelear la liguilla, y sabiendo también que tenemos chance de otra vez participar en otro Mundial de Clubes, tenemos que ir con todo también. Eso ya es visión de cada uno, creo que él necesita tener torneos más acá, necesita tener esa continuidad de poder tener más experiencia para ir y no fracasar. Creo que es muy importante ir un poco más maduro, sabiendo que las mejores ligas son las europeas, entonces teniendo una regularidad acá seguramente va a aprender mucho, va a tener esa experiencia que allá puede explotarla mucho. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Fernando Vanegas, Cancha Grupo Reforma.